¡Viva, arriba! ¡Viva! ¡Mamionita! ¿Alguna vez has usado algún percance o algo similar? Hace dos años, en la entrada al callejón con un jandilla. Ahí delante en el callejón me arrastró un poco, pero no tuve jornada ni nada. ¿Tienes familia? Mis nenes, Leide y Miguel. Lo llevan mal. Lo único que ahora ya lo tienen asumido. ¿Saben que voy a correr? Me digan lo que me digan. He corrido ya otros años. Llevo desde los 16. Yo llevo nueve años viniendo y él... Yo gatole. ¿Pero usted va a correr con ese calzado? Sí. Agarra que te cae. I'm from USA. This is my fifth year. Ah, su quinto año aquí. Every year, come. ¿Va a correr? Yo he corrido mucho delante de la Guardia Civil. ¿Vais a correr vosotros? ¿Últimos estiramientos? Los últimos, sí. Esto es mejor que una montaña rusa. Pero mucho más peligrosa. ¿Son los pastores del encierro? Nuestra labor es procurar subir todos los toros juntos y que no los toque nadie. Estamos por tramos de unos 100 metros, 100, 120 o 150 metros y ahí nos vamos juntando todos. Bueno, el encierro ha sido muy complicado. Bueno, como ha dicho uno, rock and roll. Cuando entré a la plaza ya sabía que faltaba toro. Entonces he salido a buscarlo y estaba aquí golpeando, corneando aquí al final de la calle Estafeta. Ahí arriba, en la curva de teléfonos, ha remitido al vallado y ahí he cogido a un chico. Ahí me he tirado al toro, a ver, golpeándolo un poco para que levantara la cara, con un compañero que está tirándole el rabo para que el toro se arrancara. ¿Cuántos años llevas corriendo? Este año he hecho 36. ¿36 años? ¿Hemos tenido algún percance grave? Sí, claro. He pedido cinco coronadas en el callejón. Algo tiene que dar el encierro muy fuerte para que se produca este nivel de enganche.